bueno señores de aquí voy a empezar a subir a san roque 16 kilómetros y luis carlos parcero ahí voy para allá mi hijo aquí está el primo de aquí está el primo parcero vale pues que ha empezado a subir papito la buena siempre he querido subir esta lombita aquí vamos ya pues para san roque nos fuimos vamos a coger la burrita que nos fuimos papá, la burrita ahí fue aquí vamos camino a san roque una belleza calentando para mañana ahí viene mi señora secundando 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 suavecito suavecito vamos llegando suavecito suavecito vamos llegando son 16 kilómetros subiendo no 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 no